La Presidenta Municipal de Loreto, Paola Cotadavis, inauguró la Casa de Día para Adultos Mayores en compañía de Patricia López Navarro, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Estatal, y Luis Alberto Ceseña Romero, Director de la misma institución. Cotadavis aseguró que recientemente se concluyó el equipamiento de las instalaciones con rampa, pasamanos, hidro para sistema de agua potable, lavadoras, equipo de cómputo y otras mejoras. Mismas que permitirá brindar atención de calidad a los adultos mayores. Destacó que la Casa de Día cuenta con un reglamento aprobado, el cual permitirá que el personal reciba la debida capacitación de protección civil y su plan interno con licencia de funcionamientos. Esto para garantizar que el servicio sea completo y profesional. La Presidenta Municipal de Loreto agradeció el apoyo del DIF Estatal y a quienes aportarán para mejorar las condiciones de un sector tan importante como son las personas de la tercera edad, quienes podrán ser atendidos en condiciones dignas y saludables.